¿Qué opciones hay? Una fundamental es, ustedes tienen derecho a una vida de violencia y no tienen que aguantar ni eso, tú lo que están viviendo. Y para poder liberarse de esta violencia tienen otras opciones. Y las opciones, bueno, es lo que las diferentes instituciones ofrecen, el hecho de mujeres, el desarrollo de mujeres, o sea, las mujeres van conociendo las opciones, porque para nosotros es muy importante ser respetuosos de la violencia. No les necesitamos que tomen ninguna decisión, simplemente abrirlen de panorama lo que es la violencia, que vean el impacto que están teniendo en ellas y sus hijos e hijas y las opciones. Paralelamente a este plan emergente tenemos talleres de respuestas de años, para que las mujeres también conozcan sus derechos y las opciones. Bien, eso. Y brevemente nada más, estos talleres permiten que las jejas de familia puedan tener un oficio que les permita tener un horario flexible, no tengan que dejar a sus circunstancias la mayor parte del tiempo en espacios no seguros, porque los mantienen o los mantienen. Esto depende de ellos, organizar su horario de acuerdo a las necesidades de sus circunstancias. Eso es una mitad.